Hola a todos, soy Lucía y estoy aquí para presentaros materiales manipulativos para trabajar las matemáticas. Hoy os quiero hablar de las tablas de multiplicar. Este es un material que se utiliza a partir de los 6 años de edad, siempre que el niño o la niña ya haya visto y trabajado con el concepto de la multiplicación. Esto se trabaja con materiales como el banco o como las estampillas. Si queréis saber en qué consisten estos materiales o cómo se utilizan, no dudéis en ver nuestros anteriores vídeos. Con este material lo que hacemos es trabajar tanto todo lo relacionado con las tablas de multiplicar, ese tipo de operaciones y su memorización, como la agilidad en el cálculo mental y en el trabajo de operaciones. Os cuento un poco en qué consiste este material. Las tablas de la multiplicación son tres tablas de trabajo, la tabla número 1, la tabla número 2 y la tabla número 3 o tabla muda, y dos tablas de control, con las que vienen todos los resultados posibles. Además, vienen acompañadas con una caja, en ella encontramos dos compartimentos en las que podemos encontrar todas las tablas de multiplicar o todas las combinaciones posibles de los números del 1 al 10. Y además, al lado, sus resultados. Este tablero en concreto, el tablero mudo o la tabla número 3, suele venir acompañada de esta otra caja, que es una caja con numerales. Lo que tiene son todos los resultados posibles de todas las combinaciones. Os cuento un poco más en qué consiste en concreto cada tabla, ¿vale? Os cuento en qué consiste la tabla número 1 de la multiplicación. Como veis, es un cuadrante en el que tiene a la izquierda todos los números del 1 al 10 en color rojo y en la parte superior del 1 al 10 en color azul. En la parte de color rojo siempre colocaremos el multiplicando y en la parte superior de color azul el multiplicador. Esto que veis dentro de la tabla son todos los resultados posibles del resultado de la combinación de estos números. Vamos a ver cómo se trabaja con ella con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí nuestra operación 2x3. Colocamos el primer número de color rojo, el 2, y el segundo número multiplicador, en el 3. Y lo que tenemos que hacer es bajar hacia abajo la mano derecha, el multiplicador, hasta que se junte con la fila del multiplicando. Y tenemos nuestro resultado, 6. Si queremos, podemos colocar este resultado con los numerales. Sabemos que esa operación ya la tenemos trabajada y podemos seguir operando. Y hasta aquí la presentación de la tabla número 1. Os sigo presentando tablas. Esta es la tabla número 2 de la multiplicación. Como veis también tenemos un cuadrante y en el margen izquierdo también tenemos los números del 1 al 10 en color rojo, pero es diferente a la primera en que le falta un hueco aquí, un cacho. ¿Cómo trabajamos con esta tabla? Pues colocamos tanto un multiplicando como un multiplicador en este lado, en el color rojo. Y lo que hacemos será deslizar los dedos hasta encontrarlos. Os lo explico con un ejemplo más claro. Por ejemplo, tenemos la multiplicación 5x8. Colocamos primero nuestro multiplicando 5 y también nuestro multiplicador 8. Lo que hacemos es que deslizamos los dedos hacia la derecha hasta que el primero se pare. Cuando el primero se pare, le bajamos hacia abajo. Y vemos que el resultado de la multiplicación 5x8 es 40. Si queremos podemos colocar el numeral en su sitio. Y además ya sabremos que esa operación ya la hemos realizado. Y hasta aquí la presentación de esta tabla número 2. Esta es la tabla número 3 o tabla muda. Se caracteriza por ser muy similar a la tabla número 1. Es un cuadrante en el que en el margen izquierdo en color rojo encontramos los números del 1 al 10 y en el margen superior de color azul también encontramos los números del 1 al 10. La única diferencia es que no hay ningún resultado, que los cuadrantes con los resultados están vacíos. Para este momento, cuando el niño o la niña utiliza este material, ya ha trabajado mucho con las tablas de multiplicar y se sabe la mayoría de resultados. Por lo tanto, no es difícil para él o ella operar sin los resultados visibles. Os muestro cómo se utiliza, que es igual que la tabla número 1 con una operación, con un ejemplo. Tenemos la multiplicación 3 por 8. Colocamos primero el multiplicando 3 en la barra izquierda y el multiplicador en la barra azul superior. Bajamos nuestro dedo hasta que se junte con la línea del multiplicando y lo juntamos. Esta es la casilla que tenemos que rellenar. Como nosotros ya no sabemos las tablas, sabemos que 3 por 8 son 24 y lo buscamos en nuestra caja de numerales. Aquí está. Este material, a veces, lo podemos acompañar de esta otra caja, en el que también tenemos todos los resultados de las combinaciones posibles. Así que con estos numerales lo podemos utilizar aquí y con estos otros, colocarnos directamente en el tablero. Además, la tabla número 1 nos puede servir de tabla de control. Como son tablas idénticas y en la tabla número 1 podemos encontrar todos los resultados, lo que podemos hacer es buscar de nuevo nuestra operación en esta tabla y comprobar si lo hemos hecho correctamente. Tanto si lo hemos colocado en su posición como si el resultado es válido. Colocamos los dedos en 3 por 8 y vemos que efectivamente lo hemos hecho bien. Os cuento en qué consisten las tablas de control de la multiplicación. Ambas tablas nos sirven para comprobar si los resultados de las operaciones que estamos realizando son correctos. En la primera tabla encontramos todos los resultados posibles de todas las combinaciones, de todos los números del 1 al 10. Estas son todas las tablas, desde el 1 hasta el 10. Encontramos las operaciones en el negro y los resultados en rojo. En la tabla número 2 también encontramos todos los resultados posibles de estas combinaciones, pero ya sin repetir. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos todos los resultados de la tabla número 1, sí, pero los que se repiten ya no están en la tabla número 2, ya no tenemos el resultado de 1 por 2 o 2 por 1. Empezamos directamente en el 2 por 2. De esta manera trabajamos también la propiedad conmutativa. Y hasta aquí la presentación de todas las tablas de la multiplicación. Si queréis saber cómo utilizarlas de otras maneras con un nivel mayor de complejidad o sobre cómo presentárselas a los demás niños no dudéis en ver nuestros siguientes vídeos. Espero que esto también os haya sido útil y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!